Miedo a casi todo y pasar a leer en misa, angustia, tristeza, rechazo, lo siento con casi todos. Temor a sentirme sola, a pesar de estar acompañada de gente muy linda. Puntos a tratar. Creo que tengo una legión de espíritus. Todo esto empezó cuando tenía entre 4 o 5 años. Es como si alguien manejara su antojo y mis momentos felices me cuesta recordarlos. Además a mí desde pequeña me gusta visitar los cementerios. También cuando tenía 4 o 5 años pude ver el futuro de una persona tan saludando de la mano y me asusté mucho. Leía a mi madre lo que sentí y rezaba para que se me pasara. A los 18 de la noche haciendo mis deberes del colegio me quedé hasta tarde y la primera noche le apareció en una persona y me asusté. Pero conforme pasó el tiempo me quedaba hasta tarde seguido y los miraba entre las 12.30 y las 3 de la madrugada. Ya no me daban miedo. Sus rapas parecían como de 1850. Primero eran 2 y luego llegaron a ser 6. Luego como a los 27 años me veía una sola señora con cabellos largos blancos, con falda larga también, pero pequeñita de estatura. Fue a las 10 de la mañana más o menos. Me asusté pues era de 10 y se miraba tan raro aquí a mi hermana para que fueran a casa y yo me salí cerrando la casa. Pero cuando llegaron no encontraron nada. Ahora aquí solo he visto sombras como humo y a veces las cosas se caen sin moverlas. Creo que mi otra vida fue un vidente brujita buena porque cuando estoy convencido de algo así sucede o se sueño como cuando mi hermano no vive en casa y yo lo soñaba y le decía a mi papá y mi hermano llegaba y llamaba por teléfono y nunca fallé y presiento mucho otras cosas. Logré superar el miedo a los ancianos y ahora ya los quiero. El miedo a los ancianos incluyendo a usted don Aurelio. Yo porque me la agarro en el aire. ¿Qué me quise decir con eso? Está bien jovencito. Está mayorcito ya. El miedo a los ancianos como piscinas pero el mar aún me da miedo. He ido a talleres de autoestima para que me lloran a superar los 5 primeros puntos. Y quiero resignarme por la pérdida de mis padres, hermanos, lo de Cristina José y lo mal que se portó Erwin. Lo de mi molestia hasta la medida de pequeña de casi los 6 o 7 años me dan calambre en mis piernas. Lo de los ópagos de los 15 años me han visto muchos médicos y siempre tengo esa gastritis. La hernia y mucho reflujo. Y me van a operar y estoy en pruebas. Y yo no quiero que me operen. Y el 18 me hace una plaza y así no me tienen que operar y no quiero. Mi mandíbula, mi cara y mi cabeza llevo también como desde los 20 años. Claro que desde los 20 años las tiene y las tiene desde mucho antes. ¿Cómo así que tengo mi mandíbula, mi cara y mi cabeza? Estoy refiriéndome a los dolores y las molestias. Ah, eso sí. La columna vertebral, toda y la cara también. Sí, sí, me dice mi papá que me cuando hubiera puesto dolores. Y al acostarme lo puedo dormir bien, me da las piernas, los brazos y las manos. Y se me duerme. O sea, me duerme. Y la circulación, ¿cómo está? ¿Usted no ha mirado la... Bien, yo me la vio la doctora y digo que está bien. Yo le echaba la culpa a la cama, pero no la conozco yo. ¿Listo? Estaba bien, pero ya no. ¿Y qué estabas viendo? Los que estaban ahí para la boda. Ajá. Y estaba yo dándole la mano a ese señor. Ajá. ¿Y lo conoces? Es el esposo del amigo de mi hermano. Ajá. Yo llevo los cojines. Ajá. ¿Y estás pequeña o grande? Pequeña. ¿Estoy pequeña? ¿Y estás contenta? Estaba. Ajá. Pero después de que él me saludó, ya no. ¿Y qué le hizo a la niña? ¿Qué cambio de parecer? Cuando le di la mano, le vi su vida. Y me asusté. Ajá. ¿Y qué le viste? ¿Cómo ven las películas? La vida de él. O cuando está... O cuando está... El fin. que al principio es bueno y después se vuelve malo pero nunca lo había visto y eso me dio miedo tú lo dijiste como en las películas y hay veces que uno repite dos y tres veces la misma película a pesar de que ya conoce el fin y la vuelve a mirar esto es parecido es como una película pero nunca me había pasado siempre hay una primera vez tú antes de aprender a caminar sabías caminar no antes de aprender a hablar sabías hablar antes de orinar por primera vez habías orinado no sé no, como va si es la primera vez es imposible ¿qué quiere decir siempre hay una primera vez? siempre tanto que alguien dice no hay segunda sin primera claro está que ese miedo lo puedes conservar seis meses más si quieres o lo puedes retirar no 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 quiero tener entonces retirémoslo entregámelo yo lo retiro yo lo retiro yo lo retiro vámonos vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito algo agradable puede ser un bosque de eucaliptos con su olor tan agradable algunos pinos y disfrútalo y ahora con ese bosque tan lindo en tu corazón en tu mente ve profunda a otro momento que te afectó que tuviste miedo angustia o tristeza no me lo he le me lo he le Observa qué está sucediendo El dolor no me impide Entonces voy a tomar esa energía que está causando el dolor Y me está incomodando Quiero hablar con ella Permítele que se manifieste a través de tu mente Voy a contar de una tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Rosy Me puede responder a través de la mente de Rosy Llevas poco o mucho con ella ¿Eres tú quien está incomodando a Rosy? ¿Estás incomodándola o no la estás incomodando? Y así yo ya sé y no le pregunto más Si es que usted se siente incomodado con mis preguntas incomodadoras ¿Sientes que estás en la oscuridad? Bien, entonces déjame con Rosy que voy a continuar con ella Ahora Rosy ve profunda a otro momento triste Y yo voy a contar de uno a tres Uno Y me mencionas o me dices otro momento triste Dos Triste Tres Me cuesta Me molesta Ah, pero igual puedes pensar A mí me molesta el ruido del tren No, me hace así Y cuando te hacen así tú puedes pensar o no Ah, sí, sí Pero me está haciendo aquí Ah, no importa Pero puedes pensar A mí me hacen así, yo pienso Me hacen así y pienso Me hacen así y pienso Pero aquí siento como que me está jalando Y no me deja concentrar Entonces permítele que se exprese A través de tu mente Y resolvemos eso de una vez Sí, porque me duele mucho Entonces permítele que se exprese Uno, dos, tres, cambia Hermano ¿Estás con Rosy? ¿O no? Me puede responder a través de la mente de Rosy Entonces no le insistamos Y cambiamos de tema Como dicen los toreros Cambiemos de tercio Vamos a un momento En tu niñez Uno, dos, tres Dime algo de tu niñez ¿Cómo transcurrió la niñez de Rosy? ¿Qué hacía ella cuando estaba niña? Jugaba ¿Y a qué jugaba ella? A las muñecas ¿Tenía muñecas? Sí ¿De trapo o de plástico? Eran de trapo y de plástico ¿Y cuál era la que más le gustaba? A la que le puse pati Ajá ¿Y jugaba mucho con pati? Sí ¿Eras feliz? Sí Ahora, Rosita Voy a contar de otra vez De uno a tres Y vas a otro momento allí Feliz en la niñez Uno, dos, tres Otro momento en la niñez Cuando aprendí A manejar bicicleta Con una mi amiga Ah, una maravilla Se siente una sensación De libertad increíble La brisa en el rostro Y de vez en cuando Una que otra caída Pero también hay una que otra levantada ¿O no? Sí, me caí Claro, hágale pues Pero ella me enseñó Me tuvo paciencia Ah, qué rico Disfruta esa bici Gózala ¿Se siente el aire en la cara? Claro, se siente el aire en la cara Y esa sensación de libertad Que no voltea ese manubrio Y eso lo lleva a donde quiere Disfrútalo Gózalo Y ahora con esa sensación Del aire en la cara Vea otro momento en la niñez Uno Otro momento Dos Otro momento Tres Mi mamá Mi mamá Mi hermano Mi hermano Mi mamá Abrazó a mi hermano Abrazó a mi hermano Y me abrazó a mí Abrazó a mí Luego abrazó otra vez a mi hermano Y ya no tenía tiempo Para darme otro abrazo a mí Ajá ¿Y lo necesitas? Sí Entonces vamos Abrázate Siente Siente sebrar Gózalo Disfrútalo ¿Verdad? 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 Ahora imagina un hospital Y tú sabes que en el hospital Hay muchas habitaciones Y en las habitaciones hay enfermos Tú lo sabes más que yo Y tú sabes que hay enfermos que están delicados Otros que están graves Y otros que están de paso Tú lo sabes Ahora que estás imaginando ese hospital Observa en cuáles habitaciones permanece más tiempo el médico Con los enfermos que están de paso Muy buenos conversadores O con los que están graves ¿Con los más enfermos? Claro, claro Muy inteligente tu respuesta El más enfermo es el que más cuidados necesita Yo pregunto Entre tu hermano y tú ¿Quién más cuidados necesita? Ninguno Ninguno O sea, ninguno ni que cuidades No, aquí al doctor nos cuidan igual A no, un momento Una cosa es que los cuiden igual Y otra cosa es que no necesiten cuidados Porque allí en el hospital había dos habitaciones Donde los enfermos estaban igual de graves Y entonces el médico les daba Igual cuidado a los dos Ya por lo menos sabemos que tu hermano y tú Necesitan el mismo nivel de atención Sí Eso ya está claro Entonces ahora que estás sintiendo ese abrazo ¿Te sientes mejor? Sí Entonces vamos a otro momento en la niñez En que no te hayas sentido bien Y voy a contar de uno a tres Uno Otro momento Dos Otro momento Tres ¿Qué está recordando? No, logro recordar algún momento triste Bueno, entonces no hay momentos tristes Qué bueno, qué rico Entonces Dejemos que sea tu mente la que elija O un momento de miedo O un momento de angustia O algo en tu niñez Yo voy a contar desde uno hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy contenta pero Tengo Miedo Estoy como asustada pero no sé por qué Ajá Vamos a averiguar ¿Y más o menos cuántos años tienes allí? Cuatro Una que estás pequeñita Y una niña de cuatro añitos tiene miedo por muchas cosas ¿Y con quién estás? Estoy sola Ajá Mi mamá está abajo Ajá Me tienen a mí arriba Ajá Que iba a ser la niña Que iba a ser la niña La niña que iba hasta arriba Pero los bueyes se asustaron Todos se tiraron Ajá Pero como yo iba amarrada no pude Ajá Y no hay quien los pare Y la carreta se volteó Ajá Y yo voy amarrada Y ellos no paran Mientras estés amarrada Tienes el cinturón de seguridad No te preocupes Ellos se tienen que cansar Porque todo buey se cansa o no Entonces esperemos a que se cansen Y ellos paran Mientras tengas el cinturón de seguridad Estás bien ¿Los pararon? Ajá Y me bajaron Ajá Y la señora Que vende el carbón Ajá Me abrazó Porque mi mamá Estaba en ese momento Había ido a llamar a mi padre Que iba a salir Ajá Como no lloro me pega Del susto Esa señora Tal fue la impresión psicótica Que tuvo Debido Al accidente mediático Que parecía que iba a suceder Pero me pega Porque no puedo hablar Claro Porque ella dice Hay que hacerle Las palabras como sea La perdonas Por la buena intención Que tiene al pegarte Sí Porque no lo hizo de mala fe Claro Ya no lo hizo de mala fe Entonces perdonémosla Perdonemos también A los bueyes Que se asustaron Porque todos los bueyes También se asustan Sí Entonces perdónalos Y demos gracias Que tenías Amarrado el cinturón De seguridad Ahora sí Ahora sí Examina con cuidado A la niña A ver si le sucedió algo Ajá No No Entonces siquiera Solo está asustado Claro Fue un susto general Tiene miedo Cosa muy normal Una niña de cuatro años O no Sí Pero ese miedo Pero ese miedo Se le va a pasar Y ya la niña Cuando esté grande Va a tener anécdota Para contar Que los bueyes Se desbocaron Corrieron Pero la carreta Resistió Y la niña Estaba amarrada Sí Entonces ahora Con esa anécdota Que ya tienes Para contar Ve profunda A otro momento A donde te lleve Tu mente Estamos en el agua Estamos en el agua Y el mar me está llevando El mar me está llevando El agua está salada Pero abrí los ojos Ajá Y solo miro La pancita de mi papá Ajá Como puedo voy Y me agarro a él Ajá Pero ahora Él también se está ahogando Ajá Pero nos van a ayudar Ajá Pero tragué mucha agua Mucha agua con sal Ya mientras no se la trague toda No hay problema Me arden los ojos El agua del mar Es muy buena para la salud Y me asusté mucho Ay Pero el susto pasa Pero te queda El efecto beneficioso Del agua salada Al agua marina Tanto es que hay un tratamiento Ya Que utiliza agua del mar Para eso Para muchas cosas Porque tiene muchos minerales Entonces retiramos el susto Sí O lo quiere conservar Seis meses más No 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 Retiremoslo de una vez Veis que cuando Sustos que se van Bellos sustos viajeros Sustos que se van Sustos que se fueron Ahora sí Coloca algo bonito Agradable Donde estaba el susto Ya Y ahora con ese sentimiento En tu mente En tu corazón Ve profunda A otro momento Al que te lleve tu mente Me está doliendo otra vez No le hagas caso Porque si no se quiere manifestar Si no le quiere expresar No le botes corriente Es que me puya ¿Acaso es la primera vez Que usted se ha puyado? Entonces no le haga caso Me está lastimando Si él quiere hablar Perfecto Que se exprese Pero si se va a ser el importante Si se va a ser el mudo Déjalo Que bote corriente Y vamos mientras tanto A otro momento en tu vida Contaré de uno a tres Uno Otro momento en tu vida Dos Tres 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 ¿Ya estás ahí? Sí Todos tenemos momentos tristes en la vida O usted no tiene ¿Sí? Claro, todos tenemos Entonces háblame de uno de esos momentos tristes Es que quiero pensar y me hace decir la cabeza Bueno No me diga Entonces, espera fuera un momentico Bebé, ya te puedes expresar, ya no hay nadie ¿Perdonas a tu mamá por lo que hizo? No hizo nada No hizo nada Pero tu mamá se sentía culpable Pensaba que sí Yo la quiero Dísela Que tu mamá lo sienta Yo la quiero mucho Abrázala y dísela Te quiero mucho ¿Cómo te querías llamar? Cristian José O sea que te gustó el nombre que te tenía listo tu mamá Sí ¿Perdonas al que fue tu papá Por no haber estado con tu mamá? Sí Perdónalo ¿Quieres ya continuar tu camino hacia la luz? ¿Qué te corresponde? Sí Entonces despídete de tu mamá Te quiero mucho Y vete a la luz Cuando crees Cuando Cristian José se haya ido me dices Ya Ahora llena con mucha luz todo el espacio Que ocupaba Cristian José Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora, Rosy, ve profunda, muy profunda, a otro momento en tu vida. Solo miro azul, es como una bola, azul. Gracias por ver el video. No, no logro ver bien. Ajá. ¿Es luminosa? No. La, la bola azul se quitó y apareció como, como que fueran las partes de un barco, pero no estamos en el mar. Ajá. Se va y se viene, no mira bien. Ajá. Ahí está la bola azul la otra vez. Ajá. Observa, observa que te quiere decir. La comunicación te llega telepáticamente, a través de tu mente. Me jala otra vez, detrás de la cabeza. Ajá. Pregúntale, ¿quién es? ¿Quién es? Se borró. Ok. Quiero hablar un momento, entonces, con Cristian José. Cristian José, te necesito un momento. ¿Qué le quieres decir a tu mamá del dentista? ¿Qué consejo le das? Que siga. Ajá. Porque es la persona que le conviene. Ajá. Él la ama mucho. Ajá. Ajá. Él no sabe cómo decirse. Ajá. Porque no es feliz. Ajá. Quiere a su hijo, pero él no es feliz. Ajá. Y quiere a mi mami. Ajá. Pero él piensa que es muy mayor y solo es poco lo que le lleva a mamá. Ajá. ¿Y a tu mamá le gusta? Sí, mucho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que le saque dos o tres muelas a tu mamá para que se establece el romance? Ajá. ¿O de amor mueca a tu mamá? Eso le dice a él. Ajá. Y vea, lo mismo que estábamos pensando tú y yo. ¿Le conseguimos una caja de dientes a tu mamá? Sí. Él la quiere mucho. Ajá. Entonces, Cristian, ¿qué vamos a hacer con tu mamá? Tiene que luchar. Ajá. Porque él le dijo que no la quiere perder. Ajá. Entonces, Cristian, necesito que tú me ayudes. Y no solo con ese punto. Necesito que me ayudes con los otros puntos que tu mamá trajo hoy. Y tú sabes cuáles son. ¿Vale? No puedo con todos. Ah, pues hágale con los que pueda. Y después me dice, Aurelio, yo me encargué del uno, me encargué del tres, usted encárguese del cuatro y del cinco. Entonces, ayúdeme con los que pueda. Con que me ayude, con el del dentista, ya vamos bien. ¿Vale? A ver qué le parece. Yo espero aquí, a que usted me diga, Aurelio, prueba superada. El punto número uno está listo. El dos, también. Encárguese usted del tres, entonces yo me encargo del tres. ¿Vale? ¿Vale? ¿La tristeza todavía tiene algo? Dame la pista que se la produce. La gente negativa que está alrededor. Ay, eso es muy difícil de cambiarlo, Cristian. Imagínate, ¿cómo va a cambiar toda la gente negativa? Uno no puede cambiar a nadie. Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. ¿Qué tal? Pero tiene que ponerle atención a las cosas negativas que le dicen. Ajá. Son personas que han... ...han estado mal. Ajá. Y no miran hacia adelante. Ajá. Mi mamá lucha. Ajá. Que ella puede. Hágale pues, ayúdenme con lo más que pueda. Yo me encargo al resto. El vino eso es, soy yo. ¡Suscríbete al resto. Tenemos que ver. Ajá. Se siente triste también ¿Por qué? Por sus molestias que ha tenido Sus dolores Ahora le retiramos eso Déjeme eso a mí Sigue tú con otras cosas Y lo que no puede dar Me dices Aurelio Esto yo no pude Esto tampoco Esto sí Va a estar más positivo Eso sí es bonito Colóquele bastante positivismo En ese corazón Se tiene que olvidar de lo negativo Estamos de acuerdo Ya los negativos Ni siquiera en fotografías se utilizan Pero ella es luchona Claro No se deja Ajá ¿Qué escuela? Ajá Ajá Todavía tiene unos puntos que no me dejan Esos me los dejas a mí Simplemente me dices cuáles En el hombro Ajá El hombro Y esta columna Me impiden terminar Yo me encargo la columna Ok Perfecto Perfecto Entonces El punto que a mí me interesaba mucho Que tú me ayudaras Es el de El odontólogo ¿Ese quedó listo? No Le ayudé Para que fuera más positiva Perfecto Entonces ¿Qué le aconsejas Para que Ella tome la iniciativa Porque el dentista es tímido? ¿Qué debe ser tu mami? Seguir siendo Una persona En la que Él pueda confiar Ajá El tiempo le dirá Perfecto Entonces Damos ese punto así Pendiente del tiempo No Deje pasar mucho tiempo Tampoco Vale, vale Para eso tiene como Treinta muelas Todavía en esa boca Ella tiene muchas muelas Una muela menos No se nota mucho Tiene miedo ella Y él también Entonces ¿Qué hacemos? Vea Yo le voy a dar una cosa Un consejo Una idea Hable con un angelito Que se llama Cupido Ese angelito Se la pasa por todas partes Lanzando flechas Dígale a ese angelito Que le lance un flechazo A su mamá Con una flecha bien grande ¿Vale? Vale Y le lanza otra flecha Al hombre que sabemos ¿Vale? Vale Hable pues con Cupido Y para que él se encargue de eso Él se la pasa por todas partes Tirando flechas ¿Vale? ¿Para qué? Si ellos se quieren Para matarlos de amor a los dos Con un par de flechazos Y si están envenenadas Mejor Vale Pero son muy tímidos Los dos ¿Qué vamos a hacer? Usted por lo menos Puede influir en su mamá Sí Hágalo pues Encargue usted De cambiar a su mamá Y el cambio de su mamá Hará que cambie al otro también Los dos tienen miedo De perderse cada quien Y no se quieren perder El otro es argentino No es sino que su mamá Le dice un tango La cumparsita Y cae redondo Como una mosca O que su mamá Aprenda a bailar tango Mañana lo va a ver Que se decida de a la vez Ah bueno Póngamela Está bien romántica Su mamá Me gusta para ella Entonces me la pone bien sexy Bien romántica Sí Hágalo pues ¿Listo ese punto? Listo Bueno Voy a mirar Qué más es Aquí hay otro punto Que tu mamá me escribió Y es confidencial Es privada A los 12 años Traté de quitarme la vida Por cosas que no le dan a mí Necesitamos que tu mamá Se perdone eso Eso ya Eso ya está viejo Ya lo tiene bien Ah bueno Eso ya está muy viejo Sí Fue por tonterías Ya se perdonó Y perdonó a la abuela Perfecto Entonces ahora Cristian Podemos llamar ya A la amiga de tu mamá O la dejamos afuera Ya puede venir ¿Ya puede? Ya Bien Voy a llamar Es una buena persona Ok Ya lo voy a llamar Gracias 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 Ahora Rosy Bien profunda Muy profunda A un momento de tristeza Estoy en un lugar donde no miro bien Pero escucho Ajá Escucho a mi mami y a la abuela Ajá Pero no miro yo Ajá Solo escucho ¿Y qué escuchas? ¿Qué estás diciendo? A la abuela Sí Que no quiere que nazca Mmm Pero como eso no lo decía la abuela Sino que el universo te mandó como regalo a esa familia Es problema de la abuela Si no quieres recibir el regalo Que son muchos niños Dice Vea donde comen cuatro Pueden comer cinco Es cuestión de echarle un poquito más de agua a la sopa ¿La perdonamos? Sí Perdonémosla El universo la envió a usted de regalo a esa familia Entonces perdonemos a la abuela ¿A quién más quieres perdonar? A la abuela Perdóname Cuando la hayas perdonado me dices Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito Algo agradable Vea usted me cayó bien A usted le siento buena vibración Buena energía Le voy a hacer un regalo Lo más hermoso que usted se puede imaginar Un video Que me tomaron a mí en Sevilla En las fiestas Frente al monumento A Colón Bailando Sevillanas Pero el vestido rojo no le va Pero es el único que tenía la amiga mía que me lo prestó Y yo me tenía que poner lo que tuviera Pero no le luce Pues eso dirá usted Porque otros estaban diciendo ya que me veía muy majo Yo sé que me veo raro con los zapatos Pero igual era de mi amiga Este rojo con puntos blancos Pero se ve muy sevillano Y como se trata es de las fiestas de Sevilla Mire como me quedó esa florecita en el pelo de la Y mire la moña que belleza Es peineta Si, hay que sostener la moña con la peineta ¿Cómo la vamos a sostener? Y es clave el rojo Y yo no es que sepa tocar muchas castañuelas Pero alguna cosa ahí se pone de par de castañuelas Pero ese me es muy chistoso A ver, ¿qué es lo que le parece chistoso? ¿Cómo le queda el vestido? Ay, cómeme la cara ¿Acaso era la talla mía? No es que me lo prestaron Y entonces toda esa gente que está ahí ¿Por qué están diciendo que yo me veo muy majo? Se están riendo también Pues tú no ve que son las fiestas de la alegría en Sevilla Sí Pues ándale Y mire como me aplauden Se pone una mantita y le queda mejor El problema es quién me la presta Si a mí no me conocen allí Aunque sí, ahí se está acercando una señora Y trae una mantita Dice que ella me la presta Con esa se mira mejor Claro, se ve mejor Mira bien de qué color es la mantita Gris Ah, se ve bien con ese vestido Con esas lunas rojas y blancas Sí El vestido es rojo y los lunares blancos Sí, sí, muy bien Y el vestido arrastra casi hasta el suelo, mira Sí, tiene cola Y los zapatos son rojos Hacen juego con el vestido Sí Muy bonito Tanto me veo tan majo Que la asociación de travestis me acaba de nombrar pluma mayor Se mira muy bien Sí, pues yo me alegro que te guste ese video porque te lo va a regalar Para que me ríe Claro, cada que te quiera reír Pones el video Es que es espectacular Yo era la atracción en ese momento allí en las fiestas en Sevilla Un colombiano bailando sevillanas Entonces, ¿te gustó? Sí Yo os lo regalo Y ahora, con ese video de alegría en tu corazón Ve profunda a otro momento A donde te lleve tu mente No, yo otra vez me molesta Entonces, ¿le vamos a permitir que se manifieste? ¿Le damos permiso? Sí Ándale Dale, dale permiso Hermano Ya te puedes expresar ¿Quieres que te ayudemos? Sí Ándale ¿Cuánto tiempo más o menos llevas con Rosy? 40 años Ay, es que llevas mucho ¿Y qué fue lo que sucedió que hace tanto tiempo te uniste a ella? Me gustó Bueno, veo que por lo menos tenía el buen gusto ¿Te debo reconocer ese punto? Su inocencia me gustó Y el hecho de que estés con ella Es un reconocimiento extraoficial De que todavía consideras que es inocente o no Sí Vale Ahora te hago otra pregunta ¿Te parece bonita o fea? Es bonita ¿Tonta o inteligente? Inteligente Súper Entonces Yo como No quería que viniera aquí ¿Y por qué? Porque está usted Ah, y es que yo le parezco feo No quiero salir Y es que yo le estoy diciendo que se vaya Usted es como chismoso Igual sucedió ahora cuando les conté algo de un toro con dos cachos Y este par de chismosas que estaban aquí Corrieron a decir que yo estaba diciendo que se quitara un cacho Y yo no mencioné eso para nada Y ahora usted está diciendo que yo lo estoy mandando a salir ¿De dónde sacó eso? Porque ella lo mira En los videos lo mira ¿Y usted no ha mirado que otros se han ido para la luz? Que han salido en la oscuridad Sí ¿O eso sí no lo quiere decir? Sí, lo he visto Ah, bueno Le propongo algo ¿A usted le gusta jugar? Sí Le propongo que juguemos a lanzar la moneda al aire Si cae cara, gana usted Y si cae cruz, pierdo yo Y jugamos tres veces lanzando la moneda Para que la cosa sea justa Y la lanza usted para que no vaya a pensar que yo le estoy haciendo trampa O que lo quiero echar Vale Vale Entonces, ahí le doy la moneda Tómela usted mismo Ahí la tiene Que se vea bien que la va a lanzar No, eso cayó debajo de la cobija Y después dicen que yo la volteé Vuelva a lanzar al piso, al suelo Al piso no al suelo Y Pero aclaremos primero Con cara gana usted Y con cruz pierdo yo Vale Entonces, láncela A ver, Jorge, ¿qué salió? Cruz Cruz, perdí yo Pero son tres tiros El primero lo perdí yo Ahora sí, hermano Vuelve a lanzarme Ganaste el primero A ver, Jorge Mire usted que salió Para que no haya trampa Claro Ganó él Estamos empatados Vamos bien Vamos al desempate A ver, usted para que sea una tercera persona Inparcial ¿Qué salió? ¿Cara o cruz? Cara Salió cara, me ganó Hay que reconocer Bueno, hermano Ya te puedes ir Ojo, pues lo que lo va a decir Ir a la luz a reclamar el premio Pero regresa Nada de quedarse allá Por muy bonita que le parezca esa luz Usted tiene que regresar Porque usted solamente va a ir a reclamar el premio Que se acaba de ganar ¿Vale? Si se queda allá Lo traigo en las patas ¿Vale? O si no Si no me promete que vuelve a regresar No lo dejo ir Vale Anda pues Recoge todas las energías que tengas acá Sube Ve a la luz a reclamar el premio que te acaban de ganar Pero regresas Yo espero un momento Observa quienes hay en la luz que se alegran con tu llegada Que se fueron primero que tú Mientras tú disfrutas ese momento Yo Sorbo Un poco de café Bueno hermano Está demorando mucho Baje ya Baje Baja 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 ya Ahora sí Siga ahí todos los años que quiera No ¿No? No ¿Cómo que no? Si lo que hicimos fue solamente ir a reclamar el premio Pero me gusta ¿Le gustó? Bueno voy a hacer una excepción con usted Pero le pide perdón A Rosy por todo el tiempo que la haya afectada ¿Vale? Bueno Hágalo please Perdóname Por todas las molestias que te causé Perdóname por todas las molestias que te causé Eso sí es bonito Bien decía yo Que tú eras un muy buen espíritu Rosy ¿Lo perdonas? Sí Pues perdónalo Por lo menos dijo cosas muy lindas de ti Que eres inteligente Que eres guapa ¿Lo perdonas? Sí Bien perdonado total Completo Bueno hermano ahora sí Ya te puedes ir con tu premio a la luz Que la par del universo te acompañe siempre Retira todas las energías que tengas acá Por acá Por todas partes de este cuerpo Y vete a la luz A las de cuello no soy yo Ah bueno ahora yo me encargo del que esté ahí Entonces vete a la luz Gracias Rosy ayúdala a salir Envuélvele una nubecita de luz ¿Ya? No Ya Ahora sí quiero hablar con el del cuello Permítele que se manifieste Hermano buenas tardes Llevas poco o mucho tiempo con Rosy Mucho ¿Por qué estás con ella? Porque me amaste Por lo mismo del hermano anterior Sí Por inteligente Por inocente Inocente, inteligente y guapa Sí Ah no veo que ustedes tienen muy buen gusto Y es buena Aunque eso no me gusta a mí Ah usted hubiera preferido que fuera mala Sí Le voy a contar algo que me ocurrió a mí Con un curita allá en la ciudad de Guatemala Me fui a confesar Y yo todo confundido Le dije Padre Me acuso de que estuve con mujeres malas Y me dijo mi hijo Pues muy bobo usted Porque las hay muy buenas Entonces tú hubieras preferido Que Rosy fuera mala Sí Pues muy bobo usted Porque está muy buena ¿O no? Uno tiene que ayudar a la gente Y ayuda a las personas Entonces no quiere que ayude a la persona ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, me parece muy lógica Muy daltoniana La respuesta que me acabas de decir ¿Por qué no? ¿Por qué no? La quiero hacerlo para mí ¿Y qué piensas hacer con ella? Hagamos de cuenta que yo se la regalo Cosa que no puedo hacer porque no es mía Pero cuéntenme aquí entre nos Entre hombres Aquí estoy bien Aquí estás bien Sí ¿Y en qué parte estás? En el cuello Supongamos que ella se ponga un collar No, no quiero Aclaro, no es que le toca cargar a usted ese collar todo el tiempo Y supongamos que se ponga un buzo Un suéter De cuello tortuga No, no, no dejo Claro, se tiene agua La incomodo para que no se pueda Claro, usted se imagina Hasta la almohada me molesta Claro, imagina usted con la tortuga ahí encima Entonces Tiene que estar ahí como un policía todo el tiempo pendiente De qué se pone ella y qué no se pone Sí ¿A usted le parece muy bueno eso? Sí No, pues ya porque a usted le gusta Le hago otra pregunta ¿A usted le gusta jugar? Sí Le propongo que juguemos a lanzar la moneda al aire A ver quién gana Vale Y la lanza usted Para que no piense que hay trampa Y la lanzamos tres veces Para que la cosa se ajuste Vale A ver una moneda Entonces toma la moneda Cógela Y tres veces Con cara ganas tú Con cruz pierdo yo Cuando quiera la puede lanzar al suelo A ver Jorge A ver Jorge ¿Qué cayó? Por acá rodó Aquí está A ver Jorge ¿Qué cayó? ¿Qué cara? Me ganó Pero son tres tiros A ver hermano Vuelva la lanzar A ver Mírala tú Para que la cosa se ajuste Y duro ¿Qué salió? Cruz Salió cruz Perdí yo Vamos bien Estamos empatados Ahora viene el desempate Toma la moneda Lánchala A ver ¿Qué salió? Cruz Cruz Volví a perder Las cosas son legales Más legal que un tiro En un oído Así pues que Hermano Vaya a recoger el premio a la luz Pero igual que hice con el otro No se quede allá Se lo advierto Solo va Recoge el premio Y se regresa Si se queda allá Lo traigo en las patas Entonces yo espero aquí Mientras tanto Yo tomo café Y no se demore mucho Observe esa luz Siéntela Todos tus seres queridos Que se fueron primero Y se están alegrando Con tu llegada Pero simplemente Se van a tener que alegrar Porque tú te tienes que regresar Ahora sí Llegó el momento de regresar Baja 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 Ya Ahora sí Siga ahí todos los años que quiera No ¿Cómo que no? Me voy Me voy Usted solamente fue a reclamar el premio Que no me voy No Así, así, así De maleducadamente se va a ir No Ah, eso sí Le pide perdón a Rosy Por todo el tiempo Que le perturbó esa garganta O ese cuello O lo que haya sido No la dejé dormir No la dejaba dormir Pero no solo soy yo Ah, yo hablo ahora con los otros A lo mejor a ellos también les gusta jugar ¿Qué más quieres que Rosy te perdone? El cansancio que le causa ¿Que le causo o que le causaba? Que le causaba A eso sí Pilas con los tiempos de los verbos Está bien que sea espíritu Pero no confunde el hambre con las ganas de comer Que son distintos Era, estaba, fue, causaba ¿Vale? Ahora le propongo algo Quiero que compensa A esos otros hermanos espirituales que están ahí Y yo le doy comisión De que se vayan con usted a la luz Solo aún no sé Bueno Entonces vete con ese a la luz Y después cuando nos veamos a la luz Yo le doy la comisión Vale Rosy, ayúdalos a salir Envuélvanos en luz Ahora Rosy Vuelve a percibir Todo tu cuerpo energético Y observa ¿Dónde hay más hermanitos espirituales? En todo el brazo Desde el hombro ¿En el derecho? Sí Y en el pie Y en la pierna Ok, vamos despacio Sin acelere Vamos a ayudar primero este Hermano Ya te puedes expresar Ya te puedes manifestar tú también ¿Llevas poco O mucho tiempo Con esta damisela encantadora? Mucho ¿Por qué estás con ella? Me gustó ¿Qué fue lo que te gustó? Cuando ella paseaba por el cementerio Sí Me gustó Entonces tú cuando veías a esa damisela entrar Tú decías Esta me la agarro yo Sí ¿Y la agarraste? Sí ¿Y qué fue lo que te gustó de ella? Que hablaba con nosotros Ajá O sea, muy buena conversadora Sí ¿Y qué más te gustó? Que no tenía miedo de estar ahí Te hago la misma pregunta que le hice a tus dos o tres Tres Hermanitos espirituales que ya hoy decidieron ir a la luz ¿Esta damisela es guapa o es fea? Hermosa ¿Tonta o inteligente? Inteligente, sí Veo, inteligentísima Eso sí es bonito Y yo voy a probar que tan inteligentísimo es usted ¿A usted le gusta jugar? No Entonces, como se trata de inteligencias Le voy a hacer una pregunta Sí Si me la resuelve bien Se gana un premio Bueno Y como estamos hablando de cementerios La pregunta tiene que ver con cementerios El otro día se casaron dos esqueletos en el cementerio ¿Sabes qué tuvieron? No Un hijo muy calavera Perdió A ver, démosle el desquite Se casaron un toro simbólico y una vaca sintética ¿Qué tuvieron? ¿Qué tuvieron? Bueno Vale Entonces vaya a reclamar su premio Recuerda todas las energías que tenga aquí Que tenga en ese cementerio Y vaya a hacer la luz Mientras tanto yo tomo café Pero regresa Bebe, ya tomé café Ya suele regresar Baja, 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 baja Listo Ahora sí, toma posesión de ese brazo 50 años más si quieres ¿Cómo que no? ¿Usted también se va a revelar? No No los pudo mandar a la luz Porque ya se quieren quedar allá No la quiero dejar ¿No la quiere dejar? No No la deje, que decía ahí Eso es lo que le estoy diciendo Como me dijo que no Yo pensé que se quería ir a la luz Y dije ve a otro También También se quiere ir a la luz Pero no la quiero dejar Entonces se la quiere llevar a ella Sí Hágale pues Llévese la luz Yo espero aquí A ver si lo permiten los maestros Si lo permiten los maestros Hágale No se puede No se puede Es que eso está prohibido Entonces hay dos alternativas Se queda aquí hasta que a ella Le llegue el turno de irse O se va a usted la luz Disfruta la luz Y le espera a que ella llegue Esperaría ya Hágale pues Entonces Antes de irse Le pide perdón a ella Por haberla molestado Sí Pídale pues perdón Perdón a mí Rosita ¿Lo perdonamos? Sí Perdónalo Y ahora sí Ayúdala a trascender Envuelveme en luz Despídete de él Adiós Gracias 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 ¿Ya? Ya Ahora sí Vamos a la pierna La derecha o la izquierda La derecha Entonces vamos Dale permiso De que se exprese Ya Hermano Ya me imagino Que más es así Lo mismo de los dos Que esta damisela Te parece guapa Que esta damisela Es inteligentísima Que esta damisela Yo no sé qué Ahora sí dígame ¿Cuándo la conoció? Me pusieron aquí Brujería Sí Entonces aquí hay que hacer Varios perdones Primero a usted mismo Por tonto A veces se va a poner Sabiendo que usted Es un espíritu libre Pero tranquilo Que ha habido Muchos más tontos Que usted antes Y seguirán habiendo Por lo tanto Usted queda más o menos Como en la mitad de la fila En la mitad de la lista ¿Se perdona? Sí Entonces perdónenle Por haber sido tan tonto Segundo ¿Perdonas a quien te puso? Sí Perdónalo también Aunque ella Lo sigue haciendo Pero es el problema de ella La que está generando karma Es ella Usted preocúpese por usted Por llegar a la luz Por disfrutar Sí ¿Vale? Sí Tercero Le pide perdón A esta damisela Encantadora Por haberla perturbada Sí Entonces pídale perdón Perdóname por todas las molestias De la pierna Y de la cadera De tu pie Por no dejarte dormir Perdóname No lo hice con intención Rosy Rosy ¿Le perdonas eso? Sí Vale Perdónale todo eso Y ahora sí Despídete de él Para que continúe su proceso Hacia la luz Adiós ¿Le pide perdóname por todas las molestias? Ya Ahora llena con mucha luz Todo el espacio que ese hermano ocupaba Mucha luz Ya Ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo energético Desde los pies hasta la cabeza Y observa si espiritualmente está todo blanco No ¿En qué parte no? En la columna y la mano ¿Cuál mano? ¿Derecha o izquierda? La derecha Perfecto Entonces empecemos con el de la mano Hermano, ya que puedes expresar ¿Vas a decir lo mismo en los anteriores? No Pues primera vez alguien que ya tiene una opinión distinta ¿Qué opinas de Rosy? Me cae mal Te cae mal Perfecto ¿Qué más? No me gusta Perfecto ¿Qué más? Pero yo la manejo Miento Pero muy bobo me parece ¿Cuánto tiempo lleva con ella? Diez años Imagínese Ha desperdiciado diez años de su vida espiritual Por estar con alguien que no le gusta Y que le cae mal Me hubo dicho Si no diez años Usted no tiene indigestión Es que es muy de buenas Porque uno tragándose a alguien que le cae mal Usted se imagina Y además tiene que estar en esa mano Y usted sabe lo que ella hace con esa mano O se lo digo Trabaja mucho Trabaja mucho Y cuando ella tiene diarrea ¿Con qué se limpia? Con la otra mano Con la otra ¿Cómo me garantiza usted que es con la otra y no con la derecha? Porque yo se le impidí Ah, ¿usted le impidió que se limpiara con la derecha? Sí Pues ya, ya lo sabe Y de aquí en adelante Se va a seguir limpiando con la derecha Para que usted quede bien cagado Por bobo Hace diez años Hubiera podido estar en la luz disfrutando Y lleva diez años tragándosela Y le cae mal Es que me gusta manejarlo Vea Usted me hace acordar de Bongo El perro en mi casa Imagínate que el otro día lo llevé A la manga Al prado A que él alzara la pata Y en un árbol Hiciera pipí Y se encontró con otra perrita Que otro vecino había llevado allí Y escuché la conversación Porque llevo tanto tiempo con Bongo Que ya le entiendo lo que dice Y le dije Aquí traigo a mi amo Y a donde yo voy Mi amo va Claro, porque es que como Yo lo saco con una correa Y él no se puede safar de la correa Pues cuando yo entendí eso Me dio risa interior Y eso cree él Que es el que me maneja a mí Cuando llega la hora Y nos para adentro Para el apartamento Soy yo el que le vamos a correr Y nos vamos para adentro Y soy yo el que cierra el ascensor Estás en las mismas condiciones Y es que yo estoy manejándola Y resulta que usted tiene que ir A donde ella volé la mano ¿O no? Si ella alza la mano ¿Usted se queda abajo? Sí Ah, pues yo no sabía Yo pensé que estabas en la mano Entonces no la manipulas Porque manipulo Si usted mira la palabra Se forma por dos raíces Mani y pulo ¿De acuerdo? Vale Entonces si usted se tiene que caer en el pulo Cuando ella está en la mani Entonces ¿Qué es lo que usted está diciendo? Nada Yo le causo el dolor Ah, eso sí es distinto Bueno, ¿y ella qué te ha hecho daño Para que tú resuelvas causarle dolor? No me gusta Entonces a todo lo que a usted no le gusta Le causa dolor Sí Entonces no le gusta la escultura Y usted va y la destruye No le gusta la pintura Y usted va y la raya Sí Sí, yo no sabía que usted era así ¿Usted es un vándalo? Sí ¿Y con vándalos así para qué enemigos? ¿A usted nunca le dieron amor? No ¿Eras hombre o mujer? ¿Hombre? ¿Jóven o viejo? No muy viejo ni muy joven Perfecto Adulto ¿Nunca te casaste? No Ahora sí te entiendo Entonces, ¿qué vamos a hacer? El abuelo mío O mío, porque cada uno lo llama como quiera Decía Si sigues haciendo lo mismo que hasta ahora has venido haciendo El resultado será igual Si usted se va a quedar en esa mano esperando que llegue la felicidad A lo mejor nunca va a llegar ¿Usted puede ir a buscarla? Aprovechando que está en la mano Le hago una oferta ¿Usted alguna vez ha jugado? ¿Quiere hacerlo hoy a ver qué pasa? ¿Jugamos? ¿A qué? A lanzar la moneda al aire A ver qué sale No No Entonces A ver Le propongo que juguemos al imán Mi mano Un gran imán Que todo lo atrae Todo se le pega Vale Entonces jugamos al imán ¿Ya? ¿Te pegaste a mi mano? Porque mi mano es un imán muy potente Entonces voy a retirar mi mano Voy a retirar mi mano Ya estás en mi mano Estás pegado a mi mano Porque estamos jugando al imán Y mi mano es un imán potentísimo ¿Cómo te sientes en mi mano? Inútil Claro Pudiendo usted estar como espíritu libre Ahora está pegado a mi mano Como un gran imán Inútil Le doy la oportunidad De que sea un espíritu útil ¿La quiere aprovechar? Sí Vale Entonces Lo voy a enviar a la luz Pero igual que los otros Regresa Y vuelve y se pega a mi mano Ok Ok Entonces sube, 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 sube la luz Vete, 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 vete Mientras estás aquí disfrutando de esa luz Que es un imán más potente que el mío Porque esa luz todo lo atrae Es un imán potentísimo Es un imán de luz Yo voy a tomar café Pero luego regresas Ya Ahora sí Baja, baja, baja Y pégate otra vez a mi mano Ya Ahora sí ¿Quieres seguir pegado a mi mano? No Si quieres quédese mi mano A mí me faltan como 15 años para irme a la luz Si quieres pérdese ahí conmigo Y luego nos vamos juntos Pero la luz es muy bonita Hermosa Hermosa Me parece extraño que usted Haya desperdiciado 10 años de su vida espiritual Ya a ver Si quieres me espera Pegado a mí 15 años Me voy Que afán tiene Ya no le he mostrado el video Que me grabaron en Sevilla Donde estoy bailando sevillanas A lo mejor le gusta No Está muy feo ¡Feo! Usted no escuchó lo que decían allá cuando yo estaba bailando Decían Que hombre tan majo No Debe ser que usted no sabe lo que significa majo No Ah no El mismo me lo imaginé Que va a saber Majo allá en Sevilla significa hermoso Espectacular Pero usted no es hermoso Usted no sabe que el hombre es como el oso Entre más feo Más hermoso ¿A usted no le explicaron eso? Pues ya veo que no se lo explicaron Entonces no se quiere quedar con este hombre hermoso 15 años más No Bueno Bueno váyase a la luz pues Pero antes de irse Me hace el favor y le pide perdón A Rosy Por todo lo que la haya afectado Perdóname Tengo al verte pasarme su río Ay Qué tan inspirado estás Al verte pasarme su río Usted está muy romántico No Pareces un poeta cuando dices eso Solo le explicaba por qué Ah bueno hágale prisa Entonces pídale perdón Y sigas Perdóname Rosy lo perdonas Sí Bien Perdónalo y despídete de él Y coloca mucha luz en tu mano ¿Ya? Sí Ahora vuelve a examinar espiritualmente todo tu cuerpo energético Y dime si está blanco Solo en la columna ¿no? Ah sí nos falta ese Entonces como no puedo acceder a tu columna por detrás Voy a acceder por delante Entonces voy a tomar esa energía que está en tu columna Ya Hermano ya te puedes expresar ¿Cómo te parece esta damisela? Bien ¿Cuánto llevas con ella? Mucho ¿Por qué estás con ella? No lo sé No lo sabes Entonces empiezo a preguntar ¿Te pusieron? Creo que sí ¿Te perdonas? Ya estoy cansada Claro ¿Te perdonas? Sí Perdónate ¿Perdonas a quien te puso? Sí ¿Quieres que esta damisela te perdone por los dolores o molestias que le causaste en la columna? Sí ¿Damisela lo perdonas? No, no, quise ser Pero en ocasión Perdóname ¿Damisela lo perdonas? Sí Perdónalo Hermano No necesitamos jugar a la moneda Ya usted acaba de tomar conciencia de que se quiere ir a la luz Entonces recoja todas las energías que tenga en esa columna En ese tronco de vieja, en ese cuerpo Y se va a la luz Y tú, Rosy, ayúdalo Ya Ahora, Rosy, llena con mucha luz tu columna Todo tu cuerpo Y vuelvelo a sentir Y observa si espiritualmente está todo blanco La mandíbula, ¿no? Ajá Ni la frente Entonces permítele que se exprese Hermano, ya te puedes manifestar tú también ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que mandibular en este momento? No Nada ¿Qué le causaste a esta muchacha? Dolor ¿Y quieres que te perdone por eso? Sí Rosy, lo perdonamos de una vez para que se haya la luz Sí Entonces perdónalo y de una vez ayúdalo a emigrar Ayúdalo a trascender Ya Ahora llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba Y vamos con el otro Hermano, tú también te puedes expresar ya ¿Qué le causaste a Rosy? Dolor ¿Y tú también quieres ya ir a disfrutar de la luz? No lo sé ¿Te ayudo? Sí ¿Tomaste tú la decisión de estar con ella o te pusieron? Seguramente No sé, no recuerdo Sí, sí Seguramente, no sé, es algo realmente muy aristotélico Muestra mucha seguridad ¿Quieres ya continuar tu camino hacia la luz? Sí Entonces pídele perdón a Rosy por todo lo que ya ha causado Y vete a la luz Y tú, Rosy, ayúdalo Perdóname Gracias, por ver el link Bien Rosy, coloca mucha luz donde estaba este hermano Ilumina todo tu cuerpo Y dime si espiritualmente está todo blanco Ahora que esa luz te llena Te envuelve, te cubre Te protege como una gran coraza Una campana de luz Que solo el amor, la alegría, la felicidad pueden pasar Ahora que te sientes alegre, contenta, feliz, positiva Observa Si se fue ya el miedo Que tenías a pasar a leer en la misa Miremos que lo causó ¿Cuál fue la causa? ¿Hay bombas? Hay bombas Reflejos Reflejos De luces, como disparos No paran No paran Se está oscureciendo y no paran Se está oscureciendo y no paran Estoy en la guerra Estoy en la guerra ¿Y eso en la vida anterior o en la vida actual? Anterior Una vida anterior ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre ¿Cómo te llamas? Noel 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 Hombre en la guerra ¿Y qué edad tiene más o menos Noel? Veintisiete 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 años Veintisiete Veintisiete ¿Eres casado o soltero? Soltero ¿Eres feliz? No ¿Por qué no Noel? Por la guerra ¿Y qué nacionalidad tienes? ¿En qué país te encuentras? Creo que es nazi ¿Y qué año es Noel? No estoy seguro Más o menos Aproximado Mil ochocientos cuarenta y cinco Mil ochocientos cuarenta y siete Cuarenta y cinco Bueno, por dos años Tampoco nos vamos a poner ahora a disgustar Pero en fin Pongámosle cuarenta y cinco Ya te estás dando cuenta De que yo escucho regular Ahora Noel Adelántate un poco En esa vida A ver si mueres ahí en esa guerra Sí ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí Ahora Noel Quiero que me ayudes a entender ¿Qué relación hay entre esa guerra Esa vida que tuviste allí Y en leer algo en una misa? En la vida actual de Rosy El miedo Pero ¿qué relación hay? Porque está bien Que el miedo se dispara cuando uno siente disparos Cuando siente bombas El miedo a las miradas De las otras personas Entonces era el miedo a las miradas A que el enemigo te viera y te descubriera Ahora sí, ya no entendemos Miedo a que el enemigo te descubra Ahora entendiendo que los que están allí no son enemigos Sino que son del mismo bando Retiramos ese miedo Que inocentemente Se despertaba En Rosy Entonces retirémoslo Son del mismo bando los que están allí Y además son del bando de Jesús Entonces retiramos ese miedo Ya no lo necesita Rosy Rosy Ya puedes ir a leer Yo espero aquí Incluso estoy interesado en escuchar lo que vas a leer Porque a lo mejor me interesa Es el capítulo de Moisés Capítulo de Moisés Creo que están caminando Están llegando a las tierras prometidas Están llegando a las tierras prometidas Lo que todos esperaban Lo que todos esperaban No tengo miedo Ah, qué maravilla Pero la superada Vamos muy bien Pasemos al siguiente punto Angustia ¿Ya fue superada? Un poco Un poco ¿Retiramos el resto? Sí Recuerda que mi mano es como un gran imán Y atrae las angustias Voy a colocar mi mano ahí Colócalas todas Angustias que se van Bellas angustias viajeras Angustias que se van Angustias que se fueran Ya Ahora ese espacio que acaba de quedar libre Llénalo con cosas bonitas Con seguridad Con confianza Incluso si quiere Porque usted me cayó muy bien Le regalo un segundo video De Sevilla No Ay, me acaba de poner la autoestima en el suelo Ese video me lo han admirado muchísimo No Bueno, entonces nos lo regalo ese video ¿Qué quiere colocar entonces ahí? Un bosque iluminado Entonces coloca un bosque iluminado por la luna Y dos o tres lobos aullando así subidos Sin lobos Entonces un bosque en la oscuridad de la luna sin lobos Entonces coloquemosle dos o tres lechuzas No Ah, pero un bosque sin lechuzas de noche es como incompleto Le colocamos entonces morciélagos Un río Entonces coloquemosle un río Y le colocamos unas luciérnagas Sí Coloquemosle pues unas luciérnagas Ah, súper espectacular Sin lobos pero súper espectacular ¿Cómo se ve? Muy bonito No, 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 súper espectacular, muy lunático Y huele a pino Y huele también a sauce Yo no sé por qué Pero hay como sauce por ahí cerquita Y hay No sé pero hay Eucaliptos Huele a eucalipto Me está diciendo Jorge Sí Es que Jorge tiene mejor olfato que yo No una felicidad se bosque Esa paz y esa tranquilidad No, ahora que estás sintiendo esa paz y tranquilidad Pues qué tristeza vas a sentir ninguna ¿Ya salieron todas las tristezas? Sí Salieron las tristezas Bueno, ¿y qué pasó con aquel rechazo que a veces sentías? ¿También se fue ya? No lo sé Pues hagamos la prueba Proyecta en tu pantalla mental diferentes personas Si quieres toda una multitud Yo veo si hay rechazos Tal vez es inconsciente Conscientemente Hay rechazos inconscientes Y tú crees que podemos cambiar los rechazos inconscientes de los demás O solo nos podemos cambiar nosotros mismos Cambiar nosotros mismos Es lo único que podemos cambiar No podemos influir en los sentimientos de los demás No podemos comer por otro No podemos respirar por otro No podemos cantar por otro ¿De acuerdo? Sí Entonces colocamos ahora sí tranquilidad Y no afectación Por eso de los demás ¿Colocamos seguridad y confianza? Sí Vale Vale Coloca mucha seguridad Mucha, mucha Quinto punto ¿Me sentía sola? ¿Ya no? Ya no Prueba superada Ya no te sientes sola No, porque están mis hermanos Claro, claro Entonces ahora que ya te sientas acompañada Ahora que sientes alegría Ahora que tienes felicidad Ahora que estás llena y cubierta de luz protectora ¿Consideras que estás preparada para regresar Y comenzar desde ya a disfrutar esa nueva actitud positiva de vida? Sí Entonces campeona Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta Ese bosque nocturno Ese bosque nocturno Las luciérnagas La luna El olor a eucalipto y a pino Mientras lo disfrutas Yo voy a contar desde uno hasta cinco Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Emocionadamente contenta Poderosamente alegre Y esta noche Y esta noche que te acuestes Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Tus sueños van a ser agradables Reparadores Uno Poco a poco comienzas a regresar Dos Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comienzas Tres Quiero estar muy feliz ¿Ah? Quiero estar muy feliz Eso, entonces coloca mucha felicidad Tres, sigue regresando Te sientes más feliz que una pluma sevillana Cuatro Preparada que va a despertar la mujer más feliz de España Sin ningún dolor, sin ningún cansancio La más feliz de toda España Preparada Cinco, despierta ¿Cómo hay de luz? ¿Cómo te sientes? Bien Es como que me hubiera Quitado un traje Y hablando de trajes ¿Cómo le pareció el mío? Muy chistoso ¿Por qué? ¿Qué tenía chistoso? El traje, porque era de burgué Era de mujer Era con bolitas blancas y rocas Pero la gente me decía que estaba muy majo Algunos ¿Había unos hombres allá que aplaudían? No lo sé Entonces, ¿por qué la asociación de travestis me nombró pluma mayor? Porque les gustó Bueno, ahora que está tan contenta si le hacemos la pregunta ¿Y usted sabe cuál es? Sí ¿Permite compartirla? Sí Ahora sí Bueno Bueno Tú estabas diciendo por fuera de cámara algo Y por eso he vuelto a encenderla ¿Quieres repetir cómo te sentías Antes de llegar aquí? ¿Cómo te sientes ahora? Cuando llegué, me doré el brazo La mano, la columna, la cara y la pierna, el cuello Y ahorita es como que me hubieran quitado un traje espacial Y no, me siento livianita y no me duele nada Me siento bastante bien Bueno, ¿y qué recuerdas y qué sensación tienes de la terapia, del proceso de hipnosis? ¿Tú escuchabas todo lo que estaba ocurriendo alrededor? Sí O sea, tú no estabas dormida No Es un estado distinto Sí Pero también estás viendo lo de las otras vidas Eso te llegaba a la mente Eso lo miraba Porque lo miraba Bueno, muchas gracias Ahora sí suspendemos ¡Gracias! ¡Gracias!